Compañeros universitarios, hoy he tomado la determinación de presentar mi renuncia como secretario administrativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Esto para ser congruente y respetuoso de los alineamientos que existen para la elección de rector. Con el consenso de mis compañeros y apoyo de los universitarios, estaré pendiente de la publicación de la convocatoria que emita la comisión electoral emanada del Consejo Universitario para tal fin. Respetuoso de la autonomía universitaria, de la ley orgánica y de los reglamentos que de ella emanan, estaremos en espera de los tiempos que marque la convocatoria. Conozco las fortalezas y debilidades de nuestra universidad porque he participado de manera activa desde hace más de 25 años en la vida universitaria. Con la experiencia adquirida, buscaré consolidar un gran equipo con todas las corrientes de pensamiento que hacen grande a nuestra universidad. Todos debemos trabajar para transformar la vida académica y administrativa de la universidad. Hoy es tiempo de transformar nuestra universidad. Hagámoslo juntos. Vamos a transformarla guagua. Hagámoslo. 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 Gracias.